Muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal Choyos, ofertas y promociones Continuamos trayendo las mejores ofertas Los mejores chollos De cada día, antes que nada Recordaros que ya tenemos canal de Telegram Al cual podéis seguirnos haciendo clic en ese botoncito de ahí O en la descripción del vídeo al finalizar Donde tenéis todas nuestras redes sociales De esta unidad seréis los primeros enteradores De los chollos, ofertas, promociones Y muestras gratuitas Lo cual os resultará muy útil en el caso en el que haya Unidades limitadas Además si le pasara cualquier cosa a este canal Os informaríamos por allí De donde continuaríamos subiendo los vídeos No cuesta nada, son 30 segundos Para seguirnos por allí, así que Te animo a que nos sigas Recordaros también que en la descripción del vídeo tenéis Un enlace hasta esta entrada de mi blog Donde tenéis recopiladas las principales Ofertas, chollos y promociones De las cuales hemos ido hablando En este canal de Youtube a lo largo de todo este tiempo Tenéis promociones de todo tipo De tarjetas, de bancos, de plataformas inmobiliarias Plataformas de inversión Viaje, regalos, descuentos Que alguna deja de funcionar La eliminamos Que por el contrario hablamos de alguna nueva La añadimos a esta lista Tenéis el nombre de cada promo El beneficio, regalo, descuento, corta Y un vídeo explicativo en Youtube Donde os explico con mayor profundidad Cómo funciona cada una de ellas Para que podáis sacarle el máximo rendimiento Y a continuación vamos a hablar Cerca de esta fantástica oferta Que nos llega de la mano de Aliexpress Si es que tenemos estos fantásticos auriculares Inalámbricos deportivos de la marca Gebo Por tan solo $6,99 Y es que aunque veáis que tiene un precio de $12,99 Aplicando el código liquidación 1 Nos descontarán 6 euros Y si nos quedarán tan solo $6,99 Además El envío se realiza desde España En la descripción del vídeo Como siempre tenéis un enlace Si hacéis clic a ese enlace Os va a llevar directamente Hasta aquí al margen izquierdo Como siempre Diferentes fotografías del producto Aquí podemos ver El resto de características y especificaciones Ver diferentes fotografías del producto Y cómo podemos comprarlo Por tan solo $6,99 Pues muy sencillo Hacemos clic en el enlace En la descripción del vídeo Nos lleva hasta aquí Le damos donde pone Comprar o añadir a la cesta En el caso que queramos más productos Y luego al carrito Introducimos la dirección de correo electrónico Contraseña Dirección de envío Y en datos de pago ponemos el código Liquidación1 Que os lo dejo en la descripción del vídeo Para que no se os olvide Y veréis Cómo se os quedan Tan solo $6,99 En la descripción del vídeo También te dejaré El enlace a un vídeo mío de YouTube Donde te explico Cómo comprar productos de Aliexpress A tan solo un céntimo de euro Y un cuponcito exclusivo Del canal Choyos y Ofertas Según el cual Por una compra superior a $5 Te descontarán $4 Nada más que añadir Simplemente Si te gustó el vídeo Te animo a que dejes un like No te olvides de suscribirte al canal Nos vemos aquí como siempre Nada Con nuevos Choyos y Ofertas Adiós